Se vuelve en uno de los árboles más grandes dentro del huerto. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir en realidad el Señor? Bueno, el Señor quiso decir, tal como esta analogía, que la fe comienza pequeña, pero tiene que ir en desarrollo, tiene que ir en crecimiento, pasen las vidas, pasen las semanas, pasen los meses, pasen los años, la fe tiene que ir creciendo y esa fe en desarrollo, esa fe en crecimiento, es la fe en que produce milagros. La fe en desarrollo es la fe que produce milagros, porque es la fe que agrada a Dios. Díganme conmigo, la fe en desarrollo es la que produce milagros, porque es la que agrada a Dios. ¿Sí? El Señor lo dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces, ¿qué pasaría? Ya dijimos que la fe como un grano de mostaza significa una fe en desarrollo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué dijo el Señor que iba a pasar si tuvieses una fe en desarrollo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Acaso no dijo? Les diría, hay un árbol enorme. Un árbol, y vamos a comparar toda la ceiba que tenemos por aquí cerca, ¿no? La ceiba esta tradicional de acá que está aquí, miren. Un árbol enorme, dice. Miren, dicen los estudios que hasta dos metros podía venir un tallo de ese árbol enorme. Enorme. Le dijo, ¿sabes qué es? ¿Quién es una fe en desarrollo? Le dirías a hacer algo, desarraigate, implántate en el mar y él te va a obedecer. Ya lo expliqué acá. El escritor utilizó un recurso literal llamado hipérboles, exageración extrema, para demostrar a través de ese texto, que con la fe en desarrollo, tú podías hacer cosas grandes. ¿Quién quiere que este año Dios lo bendiga en grande? No me importa lo que dice. Pero para que eso pase, tienes que tener una fe. Y para tener una fe grande, ¿qué tienes que hacer? Permitir que tu fe se desarrolle día con día. Hay un pastor, pero los problemas, pueden venir los problemas, pueden venir los ataques del diablo, puede levantarse quien quiera, pero eso no de ninguna manera puede venguar tu fe, puede ser, no haber tu fe estática, al contrario, tiene que ser aumentada. De hecho, las pruebas, las infracciones de la vida, para el que tiene fe, no es para destruirlo. No es para destruirlo, sino más bien para orientarlo a fe. Sí. No es para destruirlo. Los discípulos estaban en el mar, se levantó una terrible tormenta, una gran calamidad, cierto de eso, un gran problema. Pero en medio del mar, ellos confiaron en Dios, vieron la mano de Dios moverse, y cuando salieron del mar, su fe estaba más grande, y dijeron, venga lo que venga, porque Dios nos ayudará, como nos ayudó el mar. Los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles, las luchas, las pruebas, no son para vencerte, no son para venguar tu fe, sino al contrario, para que tu fe crezca. Por lo tanto, hermanos, yo creo que es importante, en este año 2024, que comenzara en pocos días, nosotros le pidamos a Dios y a un hombre de la salud.